Dice, se dispone de un cartón cuadrado de 50 centímetros de lado. Cartón. Yo no sé hacerlo, yo estimo a ustedes, vaya. Para construir una caja sin tapadera a partir del cartón. Para ello se corta un cuadrado de X centímetros de lado en cada una de las esquinas. Hay el valor de X para que el volumen de la caja sea máximo y la altura de su bloco. Entonces yo corto de aquí, X, 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 X. Esto es un cartón. Entonces tú lo que vas a hacer es cortarle la esquina y te va a quedar esto y tú esto lo doblas así, lo doblas así, lo doblas así y te queda una caja. ¿Vale? ¿Vale? Lo cortas. Y cincuenta es el LAMP. Cincuenta es el X, cincuenta es el X, ¿vale? Entonces esto te mide. ¿Cuánto va a medir esto? Cincuenta. Cincuenta menos dos. No, no, aquí no va a saber de verdad. Y la altura es X, ¿vale? Entonces yo tomo la optimización, lo que me pide que optimice aquí es, ¿qué me pide que optimice? Me pide que optimice el volumen. ¿Cuál sería el volumen? El volumen es, esto mide cincuenta menos dos X, cincuenta menos dos X, cincuenta menos dos X, cincuenta menos dos X al cuadrado, por ejemplo. No, 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 no. Se daría que el volumen es, dos mil quinientos X, más cuatro X al cuadrado, menos dos X al cuadrado. Lo derivo. El volumen es igual a cero y me queda, este no hace más fácil. Ahora vamos a hacerlo más rápido. Me queda de dos. la veinticinco el problema en una tanda para ver si era el máximo y me faltó una 3 me quita un punto en el problema un punto interno no puede quitar 0 o 2 no me digas que te quitan puntos pero hoy no otra idea pero hoy no está claro que la solución buena es veinticinco tercios porque si fuera veinticinco yo me diría veinticinco veinticinco y me quedaría un me cae así pero hay que comprobarlo hay que decir hay que sustituir la derivada por ejemplo veinticinco tercios por ejemplo si es por ejemplo me sustituyo de diez a la otra columna de diez dos mil quinientos uno más dos por ciento menos tres cien negativa que va a ser creciente 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 es un máximo Y claro, a mí me dejaría muy mo...